Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal con el turco Aprende Más. Nuestro tema de video de hoy es la serie de la televisión turca Heryayi. ¿Quién es Aida Aksel en vida real? Como conocemos en la serie de Heryayi, Azizé Aslanbey. Aida Aksel es el principal antagonista de la telenovela turca, donde su personaje le cuenta una mentira a su nieto sobre la muerte de sus padres. En la telenovela Heryayi, Aida Aksel, suyo papel es Azizé Aslanbey. Se ha caracterizado por ser la principal antagonista de la historia. En dicho producción, se le recuerda por haber mentido durante toda su vida a su nieto respecto a cómo fue la muerte de sus padres. La versión que le da lo lleva a cometer una cruel venganza. Bueno amigos, vamos a ver en vida real quién es Azizé Aslanbey. Aida Aksel, como conocemos en la serie Azizé Aslanbey, nació el 31 de octubre de 1962 en Istambul. Su padre es Mehmet Aksel después de estudiar en el departamento de ballet y violonchelo del conservatorio durante su periodo de escuela primaria. Se decidió por el teatro durante sus años universitarios y se graduó en el departamento de teatro de la Universidad Mimar Sinan de Istambul. Azizé Aslanbey, quien ha dado voz en comerciales, trabajó como miembro del personal del teatro estatal durante 15 años. Posteriormente trabajó en el teatro Sadri Alashir. Arsene Gürzab dio conferencias en diálogo propiedad de Jan Gürzab. En 1998 actuó con Selchuk Yontem la película de Kacheklek Diplomas, dirigido por del director Tunch Basharan. En la película interpretó al personaje de Nur que padece una enfermedad mental. Interpretó a Halideh Edip Advar en las películas Kurtuluş en 1996 y Jumhuriyet en 1998. En 2006 interpretó a la madre de Jansel Erchin en la serie de televisión Hatrla Sevgili. Azizé Aslanbey se casó dos veces. Hizo su primer matrimonio con el ingeniero civil Haluk Sami Yengul el 30 de julio de 1984. Se divorciaron en 1993. Segundo esposo se casó con la electricista Atila Akinyolo en 1995. Su esposo Atila murió en 2010. Tiene una hija llamada Leila de su primero esposo. Y una hija llamada Efe murió en 1999 de su segundo esposo. En 2010 actuó con Engin Altan Duziatan, Berrak Tsunyatach, Chan Gursap, Zeynep Özder, Turul Tulek, Ahu Yatu. Mientras interpretaba al personaje en la película Bir Aouch Deniz Rana Akbay. Azizé Aslanbey cuenta con una gran trayectoria en el mundo de la actuación. Esto según se detalla en su perfil en el sitio web. También se debe mencionar que durante de los años 90 y en el 2000 la actriz participó en las serias y filmes exitosos importantes. ¿Cómo era la actriz durante su juventud? Mediante su Instagram personal, la actriz Aida Axel colocó una fotografía de su juventud cuando apenas tenía 22 años. Por aquella época la actriz de Hercai realizó su debut en la pantalla chica y una de las primeras producciones donde participó fueron las serias Yuch Istambul y Yapraktukümü. Según la artista, dicha fotografía era de 1987 y ha sido una foto que se ha viralizado teniendo miles de me gusta y decenas de comentarios. Bueno amigos, espero que les gustaron este video. No se les olvida suscribir a nuestro canal. Nos regalas un like. Kendi nizei baken. Görüşmek üzere. Hoşçakalen. Chau.